Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube asociado a Torin.com, un referente para muchos usuarios en todos los temas tecnológicos. Hoy os voy a enseñar a cómo entrar y salir del modo recovery de vuestro teléfono móvil Motorola Moto E22. ¡Vamos a verlo! Si quieres entrar y salir del modo recovery para hacer alguna función específica, lo primero que debes hacer es apagar el dispositivo. Para ello pulsarás el botón de desbloquear y le darás a apagar. Ahora mismo el dispositivo ya se ha apagado. Para empezar a entrar en el modo recovery, debes pulsar el botón de inicio y de subir el volumen al mismo tiempo, hasta que aparezcan unas letras en la parte inferior izquierda. De este modo, ahora ya podemos dejar de pulsar los botones. Estamos dentro de esta página. Esta pantalla funciona mediante utilizar los botones de subir y bajar el volumen para cambiar de opción y el botón de desbloquear para aceptar. Así que vamos a buscar el modo recovery, que es este, le damos a aceptar. Normalmente, en este momento, nos aparece un error, pero no te preocupes porque es muy fácil solucionarlo. ¿Ves? Es este el error. Lo que debes hacer es pulsar el botón de inicio y a continuación el botón de subir el volumen, todo al mismo tiempo. Damos al botón de inicio y ahora subes el volumen. Ahora mismo ya estás dentro del modo recovery. Aquí tienes diferentes opciones, como puede ser resetear, borrar todo tu contenido, etcétera, que puedes realizar en este modo. Para salir del modo recovery, lo único que debes darle es a la primera opción, que es como reiniciar el sistema. Así que le damos a aceptar y ahora vamos a esperar a que el móvil se vuelva a iniciar para poder volver a utilizarlo con total normalidad. ¡Hola, moto! Como veis, el móvil ya se ha encendido y ya lo podemos volver a utilizar. Ahora que ya sabéis cómo entrar y salir del modo recovery, os invito a suscribiros al canal YouTube, darnos like o dejarnos nuestras dudas. También nos podéis seguir en nuestras diferentes redes sociales que podréis encontrar en la cajita de información o en la tarjeta. ¡Adiós!